Amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo, la detraremos el corazón de la pichada que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Pichas, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya les haremos el corazón de la pichada que te quiere el campeón. ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor!